Arranca los competidores de la séptima competencia. La partida es bastante pareja. Salta rápidamente por el centro de la pista. Picking on Penis a tomar la punta. Ataca por fuera el caballo Tikkan Abauit. Se acomoda en el segundo. En el tercero, Canstaro. En el cuarto, por fuera, viene apareciendo Hero Tiger. En el quinto está el caballo Starweaver. Y se quedó Gump. El número seis en la última colocación. Domina Picking on Penis. Trae ventaja de cuerpo y un cuarto sobre Tikkan Abauit, que está en el segundo lugar. En el tercero, por dentro, Canstaro. En el cuarto, Hero Tiger. En el quinto, viene apareciendo el caballo Starweaver. Y continúa el Seagum. En la última colocación, 22 exactos. El parcial para los primeros 400 metros. Picking on Penis con Edgar Salles. Trae ventaja de dos cuerpos y medio. Ataca para el segundo, Canstaro. En el tercero, intenta movilizarse Tikkan Abauit. En el cuarto, está Hero Tiger. En el quinto, Starweaver. Y continúa Gump. En la última colocación. Van a ingresar ya a la recta final de Goffrey. Par 44-2 para la media milla. Picking on Penis. Crecido en punta con ventaja de tres cuerpos. En el segundo, Canstaro. En el tercero, parece Tikkan Abauit. En el cuarto, Hero Tiger. Pero está crecido. Picking on Penis. El de Zafi Joseph Jr. con Edgar Salles. Y no puede perder cuatro o cinco cuerpos. Galopando. Ganó Picking on Penis. Segundo, tira Abauit. Tercero, Canstaro. Cuarto para Hero Tiger. Tira Abauit.